¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a otro capítulo de Paper Mario and Giorigami King. Una disculpa por la ausencia de estos días, he tenido mucho que trabajar y les voy adelantando de una vez que se vienen ciertos cambios más considerables al canal, así que espérenlos muy pronto porque espero que vean junto conmigo la evolución de lo que ustedes hayan ayudado a lograr a lo largo de este tiempo que he estado regresando al canal. Y pues retomando un poco la guía, estamos continuando Paper Mario and Giorigami King en el Océano Eterno, vamos a ver qué es lo que nos falta. Recordemos que hay alrededor de 11 islas, de las cuales ya tenemos desbloqueadas 4, 5, 6, 9, 10, o sea que nos falta una. Pues vamos a intentar descubrirlas y vamos a agarrar los tesoros que nos falten. Y aprovechando, vamos a ver si nos topamos con el barco de la princesa. Ah, miren un náufrago, no sé si había hablado contigo amigo. Y aprovechando, vamos a ver si nos topamos con el barco de la princesa. Ah, miren un náufrago, no sé si había hablado contigo amigo. Pues miren, vamos a recolectar esos tesoritos que nos hemos ido encontrando. Ah, miren aquí me acabo de topar el barco de la princesa, vamos a detenernos aquí. Ah, tengo que acercarme aquí, ¿verdad? Sí. Si recuerdan, ya habíamos rescatado a todos, que son básicamente los pasajeros que se encontraban alrededor de las islas. El puente de mando estaba por acá. Ya el barco ya está limpiecito, ya no tiene problemas con los bloopers. Y con eso, si no mal recuerdo. Ya debería estar completo, ahí está amigos. Así que probablemente ustedes se preguntaban, la primera vez que completaron, cómo coleccionaban ese que estaba en una muestra. Estaba como en una vitrina rota y lo querían agarrar, pero se dieron cuenta o lo intentaron de misma manera si no pudieron. Pues ahí está cómo obtenerlo. Hay que esperar a rescatar a todos los toots que hay alrededor de las islas. Ahora solamente vamos a recolectar los tesoros que nos faltan. Miren ese pez doradito que va saltando ahí, si lo siguen les va a dar monedas en tanto lo continúen siguiendo. Por ahora no lo voy a seguir, pero si me topo uno en el camino lo sigo con ustedes. Y conoce como nota, probablemente este video lo voy a estar subiendo el 3 de marzo, perdón, el 4 de marzo, por lo que ya pasó el aniversario de la Nintendo Switch. También tengo preparado algo para eso este mismo mes, así que espérenlo también. Ya que forma parte de los cambios que voy a estar realizando al canal. Este mes es de renovaciones y va a haber mucho que contar. Y amigos como el siguiente tesoro está muy cerca de donde tenemos que ir, voy a ir a la isla que está acá al sur. Esta isla tiene otro secretito que necesitamos descubrir para el 100%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Muy bien, aquí hay que tener mucho cuidado ya que como la cámara está fija, es posible que algunos de ustedes tengan problemas para calcular la distancia real cuando estén, por ejemplo, detrás del Goomba. Hay que evitar tocarlos. Hoy, miren, me vine sin toda la vitalidad, así que no me deben hacer daño. No, 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 no. Traten de hacer esto cuando tengan tiempo, ya que sí es algo tardado. Yo por eso lo quise dejar para el principio de este video. Hay que tener cuidado porque este se voltea rápido. Esperar a que se voltee y luego seguir. Más o menos mi consejo es que como en los primeros tres enemigos hay que tratar de no recibir daño para que nos vaya bien. A partir del siguiente es probable que se les ponga muy difícil. También les recomiendo que vengan cuando ya tengan una cantidad considerable de vida. Ahí me confié. Tienen cuidado con el rebote cuando va a dar dos y luego va a rebotar hacia atrás, así que esperen a que termine de rebotar porque si no pueden terminar mal. No. 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 de los más fáciles. Simplemente hay que esperar a que aparezca. Dejamos que se acerque y luego lo engañamos. No demasiado. Y me parece que ya nada más le quedan dos golpecillos. Oh, pero ya se puso más rápido, así que cuidado. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si fijan, está como que algo justo en medio de dónde están las cuatro islas. Cristina. Así que vamos a al norte de la isla corazón. Tiene que ser lo más en medio que se pueda. No, creo que todavía más adelante. Ahí está. No, creo que todavía más adelante. 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 Estos son los típicos desafíos de deslizar ¿Algo sobre hielo? Ok, por aquí es la continuación Pero yo quiero ir por acá Algo importante de los RPGs es que nunca debes ir Es primeramente a donde te indica que debes ir Si es que sabes identificar Lo que a veces muchos RPGs son muy ambiguos en ese aspecto Les ha tocado que juegan un RPG Perdón, quería ver esa escena Que juegan un RPG Y según ustedes van siguiendo Un camino apropiado Pero se dan cuenta de que Siguieron demasiado el camino Y ya se pasaron algo Importante atrás que querían explorar Pero ya no pueden porque no pueden volver Ahora, ahora, ahora Vamos a comernos un champiñoncito Vamos a comerte Vamos a comernos un champiñoncito Bien, vamos a witharnos tieture Bye 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 Como está el símbolo del papel mental ahí, no quiero... Mejor voy a dejar que me lo resuelvan en esta ocasión. Ya que quiero intentar noquearlos de un golpe. Aunque no sé si lo logre con ese grandulón ahí. Ah, qué bien, sí se pudo. Recordemos que tienen tenaza, así que no podemos saltar así nomás porque sí. ¡Gracias! 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 Y esa batalla con Oleada prácticamente me recuperó lo que le pagué a los Toads. Ahora miren, hay por aquí otra parte escondidita. Si recuerdan, estuve recolectando una lata con un corazón. Probablemente ya saben muchos de ustedes cómo abrirla, pero si no, de todos modos les mostraré después. Aquí vamos a entrar aquí. Tesorito. Aquí no me suena la campanita, así que no hay bloquecitos escondidos. Miren, primero rompanlo para llenar esos agujeros. Rompanlos todos para asegurarse también que no hay agujeros abajo, porque a ver, si no mal recuerdo, en uno de estos, si no es aquí es más adelante, ¿hay algún agujero escondido? ¡Gracias! ¡Gracias! Iba a saltar esta pelea, pero si se las voy a mostrar por el hecho de que ahí aparecieron unos enemigos que necesitamos agregar a la galería. Es pasivo. Iba a saltar esta pelea, pero sí se las voy a mostrar por el hecho de que ahí aparecieron unos enemigos que necesitamos agregar a la galería. ¡Suscríbete al canal! Ok, ya con eso, miren. Ahora, si entramos otra vez aquí y salimos, se va a escuchar ese golpeteo porque se acaba de reiniciar esto. Ahora hay que trazar una ruta para que podamos llevarlo fácilmente hacia allá. La cual sería esta de aquí. Esta de aquí. Y así, miren. Tienen que tener cuidado porque recuerden que se destruye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No la destruye a tiempo. Si no la destruyen a tiempo, mejor cúbrense de esta manera y avancemos. ¡Uf, esto es lo que pasa! ¡No! 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 No he usado objetos en todo lo que llevo de partida, así que aquí voy a aprovechar y voy a usar las brillosas. Como esos tienen bola de nieve, no sé si con el martillito sirva. Aquí me indica que hay un bloquecito que debe estar seguramente ahí arriba, pero no puedo subir desde aquí. Así que voy a correr rápido. Oh, me quito. Esa pelea no tenía nada de relevante, amigos. Y miren aquí, está un bloquecito, de una vez voy a equipar mis armas, ya que ya me falta un martillito, pero no tengo un tilín brilloso. No sé si me baste con uno normal, voy a hacer la prueba, ya que son muy útiles. No se les olvide ese bloque que está arriba del cofre. Y aquí hay un desafío todavía más grande. Aquí hay confeti por si les falta. Moneditas, y bien amigos, miren, le vamos a dejar hasta aquí, porque aprovechando que hay un bloquecito así para poder salvaguardarme a mí mismo. Espero les haya gustado. Miren, ya casi llegamos al final. Este templo no es muy largo. Es muy entretenido, eso sí. Y ya nos falta muy poco, así que en el próximo capítulo lo derrotaremos al papel mental de hielo. Y continuaremos con lo que son las tres pruebas. Espero les haya gustado, amigos. Cuídense mucho y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Hasta la próxima.